Hola, hola, te doy la bienvenida a este segundo capítulo de Curioseando con Laura. Hoy seguimos curioseando también con Manuela Gómez, que fue nuestra primera invitada y otra vez es nuestra invitada en este capítulo. Hoy vamos a estar hablando también de un tema espectacular y es el miedo al embarazo. Ojalá podamos sanarlo aquí al finalizar este podcast, que todas las mujeres que tengan este miedo, inclusive los hombres, porque ellos también sufren cuando sus novias tienen este miedo, que podamos hablarlo, que podamos sanarlo, sobre todo desde dos puntos de vista que son muy distintos. Manu tiene 27, yo también, yo sin hijos, Manu con tres, entonces es una conversación que vale la pena escuchar. Bienvenida Manu, otra vez aquí a este podcast, Curioseando con Laura y contigo. Y con Lucía, porque tengo a Lucía también en brazos ahora mismo. A tu bebé, tu última bebé. A mi tercer bebé. A tu tercer bebé. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Abrazando, abrazando la maternidad en este momento. Literal. Bueno, me encanta tenerte aquí, sobre todo porque, bueno, no sé si lo saben, si lo dije en el anterior podcast, pero Manu y yo estudiamos en el colegio, nos grabamos juntas, bueno, vivimos varios años en Bogotá. Ahora Manu vive en Cali, yo estoy en Bogotá y lo que les digo, o sea, es como misma edad y tenemos una vida un poco distinta porque Manu tiene a tres crías, como les dice ella, en su vida. Manu, quiero que nos cuentes un poco de lo que pasó cuando te enteraste que estabas embarazada, a qué edad, cuál fue la reacción. Sí, cuéntanos toda esa historia. Bueno, cuando me enteré que estaba embarazada casi me muero. Creo que fueron... O sea, fue sorpresa. Fue sorpresa, sí. Yo me iba a ir en una semana, estaba a punto de irme para Nueva York a estudiar en una academia de danza. Había dejado la carrera hacía seis meses, estaba empezando a bailar y acababa como descubrir mi pasión en la vida, entonces estaba que no me cambiaba por nadie. Y ya en dos semanas me iba a ir para Nueva York, ya tenía pagado la academia, todo, mejor dicho. Estaba lista. Y una semana antes de irme, me enteré que estaba embarazada. No era mi novio porque me iba a ir, entonces no estábamos de novio, pero era mi pareja. Había sido mi pareja los últimos tres meses. Pero lo conocí hace cinco años. Habíamos sido como... como... realmente como amantes, por así decirlo, porque cada vez que íbamos de vacaciones a San Andrés, estábamos juntos, entonces éramos como amantes. Entonces, bueno, lo conocí hace mucho tiempo, pero no... yo no estaba pensando en echar raíces con nadie, ni comprometerme en este momento. Estaba era lista para entregarme a la danza, entonces me enteré que estaba embarazada. Y fueron tres días horribles de negación, porque estaba en negación de mi realidad. Mi realidad era que estaba embarazada. Pero durante esos tres días de negación fue un momento muy oscuro, porque estar en negación realmente en la vida es una cosa muy horrible. O sea, cuando uno no acepta la realidad, uno sufre demasiado. O sea, realmente de ahí viene como el más grande sufrimiento de todos, de todos los... sí, de ahí viene el sufrimiento, no aceptar las cosas. Y bueno, yo no lo aceptaba y sufrí, y sufrí esos tres días, por fortuna. Solo fueron tres días. Y fue algo muy bello porque durante esos tres días... bueno, yo ya había hecho como un proceso en el cual yo me sentía que había sanado mucho con respecto a mi sexualidad, que estaba súper en sintonía con todos mis... con toda mi feminidad y con todos sus ciclos y con mi cuerpo. Estaba súper empoderada en mi cuerpo, o sea, me sentía muy bien. Entonces, en ese momento que quedé embarazada realmente, yo en el fondo sabía que yo no podía no tenerlo. O sea, yo decía, no lo voy a tener por el miedo también, porque no quería dejar mis sueños, por así decirlo, porque uno también tiene una idea de los sueños súper idealizados, que vienen más allá, más como desde el ego, porque quería bailar, pero luego me di cuenta que después uno para bailar necesita tener unos pies y ya, no tienes que bailar encima de un escenario todo el tiempo. Es como eso así de bailar en un escenario es algo más del ego, ¿no? Y tenía demasiado miedo y... y en ese momento... bueno, como ya tenía como todas estas herramientas y yo realmente estaba escuchando mucho a mi corazón y a mi ser y a Dios y al universo y todo, fui bombardeada de una manera muy, muy impresionante por la vida y todo me decía que yo debía tener a ese bebé por tres días, pero de una forma impresionante. Creo que se podría hacer todo un capítulo sobre eso, porque... Divino. Porque fue cosa tras cosa y... y la última, la última, recuerdo como la última señal, fueron miles, fueron miles, y la última señal fue justamente donde Laura, yo estaba quedándome donde Laura, porque yo ya iba a ir como a sacar, me iban a entregar la visa, en una semana me iba, yo estaba con mi pareja en Cali, donde había quedado embrazada y nos fuimos para Bogotá, justamente por Paine del Destino, él también tenía que ir a Bogotá para sacar una visa, porque si iba a Alemania en Semana Santa, entonces resulta que por Paine del Destino nos tocó viajar a los dos a Bogotá, después de Cali, y estando en Bogotá, ya con Laura, recuerdo que hubo una noche que ya me habían pasado demasiadas cosas, yo ya estaba a punto de decidir tenerlo, pero la última fue cuando llegué esa noche a la casa de Laura, Laura ya estaba dormida, yo había estado todo el día con mi pareja, que se llama Juan Felipe, habíamos pasado un día delicioso, él era súper pro vida, él me apoyaba al 100, yo estaba pro danza en verdad, y Laura me dejó en el lugar donde me iba como a lavar los dientes, como una nota, entonces yo le leí y me dijo, mi niña, mira aquí te dejo una matista para que te ayude a tomar la decisión que tú creas más conveniente y que sea para el bien mayor, bueno Laura me apoyaba con todo, ella no trataba de irse ni para un lado ni para el otro, sino que estaba realmente ahí dándome apoyo, y yo abrí la bolsa y vi la piedra y me la cogí en la mano y me la amarré así como en el corazón, y recuerdo que simplemente pensé, ay no, que belleza tener a Laura, y cerré los ojos y los abrí y vi en el espejo de Laura, vi una frase que yo le había mandado a Laura meses anteriores cuando ella estaba en la tusa de la vida, pero ella estaba que se moría, y yo le mandé una frase por el celular y ella me dijo, no, me encanta, voy a escribirla y lo voy a pegar, ¿sabes? y yo no había visto la frase en el espejo, y de repente me topé con mi misma frase que yo le había enviado meses antes, que decía así, lo mejor se está gestando, confía. No es que esa historia es espectacular. Esa fue la última señal, ¿no? Cuando ya yo recibí esa, yo dije, listo, ya, me entrego, no más, ya no va a poder más resistencia, voy a tener este bebé, no sé en qué me voy a meter, no tengo ni idea de todos estos giros que voy a dar, pero yo me entrego, y en el momento en que me entregué, yo sentí como a mí la vida me daba una energía así increíble, yo sentí que carecí, yo sentí como que me sentí súper grande, fue una cosa increíble, me sentí poderosa, o sea, me empoderé literal. Y yo dije, no, pues esta es la decisión correcta, obviamente, o sea, me siento tan bien, es una decisión desde el amor, ¿sabes? Como que no desde el miedo, que la anterior era, no, no lo va a tener, pero miedo como a dejar lo otro, miedo a lo desconocido, ¿no? Miedo a toda la entrega que amerita tener un hijo, ¿no? Total. Es que de eso te quiero hablar precisamente, porque hay mucha gente, o sea, creo que la mayoría de nuestras amigas, o gente que yo conozco, pues tiene 27 y no tiene tres hijos, ¿cierto? No, ya nadie quiere tener ni tres hijos ni a los 27. Exacto, exacto. Entonces, tú, bueno, Manu tiene una cuenta espectacular en Instagram que se llama arroba andromeda style, y ustedes lo pueden ver con sus propios ojos, y es que Manu ha tomado, digamos, toda esta labor de la maternidad, muy con el baile, muy con la alegría, muy con el de, con el de estar aquí y ahora, ¿cómo hiciste? Como para no caer en eso, que a veces la gente dice, no, tú sabes que la gente dice eso todo el tiempo, como si yo iba a caer embarazada ahora, pues yo aborto porque dañaría mis 100 mil planes que yo tengo, lo que sea. Entonces, bueno, voy a contarles otra cosa para que también entiendan por qué estoy haciendo esta pregunta. Y es porque cuando yo fui a la casa de Manu, Manu tenía como un gran vision board o un collage que decía en grande, ¿cuál es el afán? Y yo creo que esa fue como una de tus frases mantras, nunca lo hemos hablado, pero fue mi sensación. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo es esto de tener 27, ser mamá de tres? A veces el ego llega y puede decir como, no sé, podrías estar, no sé, en Nueva York haciendo esto y aquello, bailando así, guasá. Pues yo me di cuenta de eso, yo dije, pero espérate, ¿yo qué es lo que amo? Bailar. Y bailar lo puedo hacer toda la vida. O sea, tenía una idea como de bailar, de que tengo que de pronto irme a la academia y matarme y bailar así, hacer la pirueta triple, como una cosa más, volvemos a lo del principio, ¿no? El performance, como para que te vean, ¿no? Yo bailo para mí, ¿sabes? Y realmente, ya cuando haces ese twist, ya qué relajo porque ya no tengo presión de nada, sino de simplemente conocerme a través de la danza, compartir a través de la danza, de velar mi alma a través de la danza, y eso es algo que puedo hacerlo a los 27, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, hasta los 100, ¿sabes? Algo ya que está súper desprendido del ego que podía ser de irme a Nueva York y de pronto bailar en una compañía y que luego te contraten y que luego, ¿sabes? Como toda, que está bien, ¿no? También está bien, pero no fue así y ahora mismo estoy explorando la danza desde una parte mucho más madura y también la maternidad. La he aportado como a toda mi parte artística, mucha madurez y mucho peso que yo creo que jamás hubiera podido encontrar en ninguna academia en Nueva York. También la vida te va poniendo las cosas que tú necesitas, como las pruebas o lo que te va a hacer realmente ser grande, ¿no? Y hay que saber abrazarlo. Da miedo a veces porque a veces no entiendes, es como, pero ¿por qué tengo que vivir esto, no? Claro. Pero ya luego te das cuenta y sí, ¿cuál es el afán, no? Y también, también te das cuenta, perdón que te interrumpa, yo soy como la reina en la interrupción, te das cuenta que las cosas no terminan siendo como tu mente se las habías imaginado, ¿no? Que a veces la mente es buenísima creando estos escenarios catastróficos donde todo se va al carajo y es como tú misma te has dado cuenta que, al contrario, se ha puesto como cada vez mejor, ¿o no? Sí. O dinos tú, pues. Cada vez se va poniendo mejor, pero también por el ejercicio que he hecho, ¿no? También por lo que he crecido, porque si fuera la misma mujer que fui en ese momento, me podría estar quejando cantidades, diciendo no, y yo estoy aquí en Cali, y aquí en verdad no es como Nueva York, y no hay tantos artistas, y ña, 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 y me podría quedar en eso, en vez de realmente ver todas las oportunidades que hay aquí, y realmente crecer con lo que uno tiene a la mano, ¿no? O sea, realmente, y la vida siempre es así, o sea, uno hace planes y Dios se ríe. Así es. Y si uno se queda fijo en el plan de uno, uno no está en comunión como con, realmente con la voluntad divina, que es la que va a primar siempre. Siempre. Pero uno no tiene nada que hacer. Te puedes hacer mil planes, te lo van a desbaratar, y si logras como, y si no, pueden que sean forzados. Unos planes ahí y al final los tienes, pero resulta ser una cosa ahí súper forzada que no tenía que ver realmente con lo que te iba a hacer feliz. Mi niña, y yo siento que este podcast lo van a oír también muchas mujeres que de pronto están como en esa, en ese momento de quizás haberse enterado que quedaron embarazadas y no saber qué hacer. Tú podrías dar como unos consejos, como qué hacer en ese momento en que recibes la noticia, en que no estaba planeado, cómo abrazar eso, ese momento de tanta incertidumbre. Bueno, pues yo tuve la fortuna que yo tenía a mi pareja al lado y él me daba como mucha, mucha, mucha seguridad. O sea, de pronto si no hubiera estado él, no habría tomado esta decisión. O de pronto si, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, pero pues en ese momento no precipitarse, ¿no? No precipitarse. Que realmente yo me quería precipitar en ese momento. Yo decía, ya me compro unas pastillas, me las tomo, aborto y luego ya me arrepiento y 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 empiezo desde cero, ¿no? Pero pues es no precipitarse, sí, ver, hablar, hablar con la pareja. No, la verdad que no sabría qué decir porque tampoco no quiero, no quiero influenciar. O sea, si la persona no se siente preparada, ¿uno cómo le va a decir no? Y tienes que tenerlo porque no. O sea, no. Realmente, realmente, pues analizarlo todo bien, abrirse, ver, pensar, pensar realmente, oye, y si lo tuviera, o sea, pensar en esa posibilidad de tenerlo y ver uno qué siente, ¿no? Porque también a veces el cuerpo, a veces, si se siente como bien, dice, bueno, no se siente tan mal, se siente como bien. Uno podría como pues oírlo en vez de precipitarse, pero sí, la verdad, no, no, es como una decisión tan importante que no, no quiero, no quiero pues influenciar. Está bien. Otra, otra pregunta. Hay en este momento muchas mujeres que han decidido abrazar la maternidad y están embarazadas en este momento. Tengo amigas que están embarazadas ahorita y, según lo que me han contado, ellas viven en otros dramas, ahorita en el embarazo, ¿no? Ni siquiera han tenido al bebé, pero viven en estos dramas como de engordarse, de, bueno, como sobre todo este tema de engordarse, como de engordarse. No, engordarse es una bobada. Ok. ¿Por qué? Porque uno, o sea, a ver, hay un mito que te dicen, no, es un kilo por mes. No, eso no es verdad. Eso, en verdad, son como dos kilos por mes, porque tú, tú realmente, uno empieza a engordarse y empieza uno a acumular grasa. De hecho, a mí me sale como dos puntos de celulitis en los brazos cuando estoy embarazada. Pero es porque tu cuerpo empieza a acumular grasa porque luego vas a producir la leche más exquisita y espectacular que te puedas imaginar para tu bebé que en gran cantidad es grasa y necesitas sacarla de algún lugar y la va a ir sacando de tu cuerpo. Claro. Todos los embarazos, yo que he lactado, vuelvo a mi peso original solo lactando, dándole así a la lactancia toda. Y uno ve mujeres también que las que lactan más de un año sí quedan, mejor dicho, raquiticas, raquiticas. Así que eso, que no se preocupen que eso el bebé vuelve y se lo come todo. Hay que abrazar esa grasa. De hecho, hay que decirle como, ay, tu gran grasa, en vez de como, ah, grasa horrible, hermosa grasa, me vas a ayudar a producir. De hecho, a veces cuando estoy lactando a mi hija, yo me imagino, porque me salen full conejos, que toda la grasa de los conejos coge y se va como para arriba hacia los senos y se exporta así la leche. Yo se lo estoy dando. Ahora les hago todo ese ejercicio. No sé si funciona, pero me encanta. Y realmente eso es lo que está pasando. Entonces, sí, hay ese tema de... El cuerpo sí cambia un poco, pero no, pero no. Es de preocuparse. No ya... O sea, no gastar energía ahí. O sea, yo nunca quedo embarazada, pero yo digo, yo no voy a gastar energía en eso. O sea, es un momento de la vida y si tengo antojo, pues me los comeré todos sin rollo. Sin rollo, sí. Con amor. Toda esa energía se la está dando al bebé. Con amor. Punto. Una cosa, mi niña, y de hecho la hemos hablado con mi mamá, es que yo siento que parte de todo ese embarazo de tus tres hijos, etcétera, de los tenido, es que te trabajó mucho la no queja que uno es. Bueno, yo soy buenísima quejándome, creo que mucha gente también. ¿Cómo has trabajado eso? ¿Cómo has visto esa lección de no queja que cada vez se ha vuelto más fuerte? ¿Cómo pasaste de ser chikungunya, como le dice su esposo, chikungunya que se queja por todo, a no serlo? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, no sé, ese es como un mantra como diario, como un recicletec que trabajo para no realmente no quejarme, porque las mujeres somos expertas en quejarnos y sobre todo con nuestra pareja. O sea, somos muy conchudas quejándonos con nuestra pareja. Y la queja realmente es una energía que es súper inaportante y resta demasiado. O sea, no aporta nada, deja ahí siempre un sabor así como, meh, le quita como energía al otro, ¿no? El otro siente que tiene como que hacer algo, le pone como una carga. Entonces, pues realmente nada, simplemente es una energía que si rechazar en mi vida, no voy a decir que nunca me quejo, ¿no? Pero tengo siempre como un policía mental ahí detrás, viendo a ver si me quejo o no. O si me quejo lo hago como con humor, ¿no? Entonces ya me quejo con humor, pero entonces riéndome de mí misma quejándome, ya, ya es otro, ya le das como una vuelta entera, te estás riendo de ti mismo. Esa es una buena forma de asumir la queja. Porque también a veces uno quiere como quejarse, pero uno, pa, bota la distensión así como con humor, pero con humor de verdad, ¿no? En verdad como quejándote y tirando una indirecta, no. Con humor de verdad. Entonces, no, realmente es una energía que decir, rechazar y sobre todo pues mi esposo me hizo caer en cuenta de eso, porque al principio cuando estaba aquí en embarazo, pues no, no me lo esperaba vivir en Cali, no me esperaba como nada de lo que estaba pasando, entonces estaba llena de quejas. Y él me dijo, te quejas demasiado, te quejas todo el día. Y yo como, ay, sí, marica. Me quejo todo el día. Está bien. Y me dejé de quejar y empecé como a agradecer por todo y, y, y claro, y si te quejas el universo te dar más cosas para cuáles quejarte. Ah, sí, te quejas, bueno, si esa es la vibración que estás enviando, te voy a enviar más cosas para que te quejes y te quejes. De cambio, si tú encuentras con qué agradecer, te envíes más cosas para que, para las cuales agradecer y ya la vida se te vuelve una dicha. Claro. Simplemente todo lo hermoso que hay. Uno siempre está bien, ¿no? O sea, no te voy a decir como que encontré la paz interior, pero, o sea, uno entre más en paz esté, como que menos cosas necesita, ¿sabes? No necesitas ya luego vivir en Nueva York, no necesitas tener tal cosa, no necesitas estar viajando, no necesitas estar, no, cuando uno está en paz, uno está viendo donde está y está, ¿sabes? Está bien sentado, está bien viendo por la ventana, con las cosas sencillas de la vida. No te voy a decir que no, quiero mil cosas, o sea, yo sueño con mil cosas, ¿sí? Como una condición humana, ¿no? Que uno como que quiere muchas más cosas, pero realmente yo creo que cuando uno descansa la paz interior, uno está, bueno, ya me desvíe del tema, ¿no? Divino. Cuando quedé embarazada, realmente dije, bueno, la danza, ¿verdad? Que era como lo que me daba miedo, yo sentía que estaba renunciando a la danza, ¿no? Ese era el gran miedo. Pero realmente, por ejemplo, en ese momento me puse a hacer algo que ya me dije, danza prenatal, y empecé como a compartir, porque de repente estaba embarazada y me parecía súper mágico, ¿no? Yo me veía el cuerpo y yo sentía que me veía así como una diosa de la fertilidad, empoderada, que traía vida al mundo, o sea, yo me sentía viviendo mucha magia, entonces yo dije, yo quiero compartir esta magia del embarazo con otras mujeres. Además me ponía a bailar embarazada y yo decía, que está delicia, o sea, yo quiero hacer esto con otras embarazadas. Entonces hice, me inventé talleres, propuse uno en un lugar de yoga prenatal, y luego hice unos en Barranquilla, y realmente ahí se ve como uní como mi presente, que fue, digamos, el embarazo, con la danza, ¿no? Porque me pude haber negado, ¿no? Decir como, no, ahora embarazada. ¿Para qué? Sí, no puedo bailar bien, me pongo a quejarme, ¿no? Pero no, dije, ¿sabes? Como me abrí como a la belleza de ese presente, también las ideas me fluyeron y salí como con eso, que me parece algo increíble que me gustaría también continuar en un futuro, o sea, porque a veces las mujeres embarazadas no tienen dónde ir a bailar, ¿no? Porque uno ya en la noche está mamado, no quieres ir a rumbear y es como otra energía. Pero eso de bailar con otras mujeres embarazadas, ¿sabes? Como indiciendo el camino de las otras, celebrándose, celebrando la vida, ¿no? Espectacular. Divino. Ya me acordé de la pregunta, y es, si tienes algún tip, y esa es la última pregunta del podcast de hoy, y es si tienes algún tip para las mujeres que quieren quedar embarazadas. Tú, que eres la reina de la fertilidad, literalmente, has tenido tres hijos como en los últimos tres años. Bailen. Mi consejo es, bailen, sí, o sea, el baile, yo creo que, sí, yo creo que yo haré mucho esa tierra, como todo ese cuenco sagrado, toda esa zona, como con el baile, porque el baile bloquea muchas energías, ¿no? Y también te relaja demasiado y te empodera mucho con tu cuerpo y yo creo que ayudó mucho. El baile, el hecho también como de estar como en, ¿cómo se diría? En las paces, ya haciendo las paces con mi sexualidad, que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? Viviendo ya esa sexualidad súper sincera, una sexualidad ya súper celebrada. Y en apertura también. Y en apertura total, sí. Entonces, la danza, las paces con la sexualidad. También estaba viviendo una vida muy sana, ¿no? Estaba comiendo, estoy, estoy. Como muy bien, eso debe ayudar, sentirse bien, estar segura. Muy bien. Ya luego miraremos y haremos otro capítulo para contar lo que Manu vivió y fue que vivió dos cesáreas y luego tuvo su tercer hijo con parto natural, rompiendo mitos. Me siento muy orgullosa de ti. Gracias por estar en este podcast, en este segundo podcast, sanando el miedo al embarazo. Espero que les sirva a muchas, muchas mujeres. Les mando un abrazo a todas, a ti especialmente, mi Manu. Te amo. Gracias y gracias por estar aquí. Te amo a ti también. Recuerden que grabamos este podcast en acorde. Les dejo mis redes sociales, Instagram, arroba quebuenasalud, Facebook también quebuenasalud y mi página web para más información, www.quebuenasalud.com. Un abrazo enorme. Chao, chao.